Muchas gracias por el paso de María Jesús, trasplante combinado corazón y riñón. Es el primer trasplante de este tipo que se realiza en nuestro país. Y el paciente, el señor Carlos Álvarez, que está aquí sentado, es el testigo de este hecho, de este milagro de la medicina peorana que se ha ejecutado aquí en el Instituto Nacional del Corazón. Este señor de 33 años va a poder rehacer su vida, este diseñador de interiores va a poder rehacer su vida. Y es más, ya nos ha anunciado que con el corazón, el corazón nuevo ya lo va a estrenar, María Jesús, porque ya le ha pedido la mano a su novia y en septiembre se van a casar. Para que nos hable más al respecto, porque esta es una operación compleja, ha durado 10 horas, han intervenido como 20 médicos aquí. Y más, los órganos donados son de un joven de 14 años fallecido en Trujillo. O sea, los órganos han venido desde Trujillo hasta Lima. Vamos a hablar con la doctora Virginia Bafigo, la directora de Salud, para que nos comente sobre la complejidad y, digamos, este milagro que se ha desarrollado aquí en el INCOR. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a 7.3 Noticias. Muchas gracias. Gracias. Realmente estamos felices. El 9 de enero empezó este milagro, cuando uno de nuestros colegas avisó de la posibilidad de la donación de órganos a partir de un adolescente de 14 años que se encontraba ya en muerte cerebral. A partir de ese momento se dio inicio a todo este gran operativo. Carlos ya estaba en lista de espera de lo que sería esta proeza médica, el trasplante combinado de corazón y riñón. Y bueno, la buena noticia fue que todo salió bien. La procura de los órganos, el traslado al INCOR, la presencia de un equipo multidisciplinario mixto, un equipo del Instituto Cardiovascular, INCOR, y del Rebagliati también. Diez horas después, Carlos estaba ya en cuidados intensivos, recuperándose, y hoy, que han transcurrido 16 días, lo podemos ver completamente mejorado. Es otra ya su actitud frente a la vida también. Jesús, justamente también nos acompaña el cirujano principal que estuvo a cargo de esta operación, el señor Nesemio Aranda. ¿Cómo está? Cuéntenos sobre la complejidad de este trabajo. Bueno, como se dice, es una cirugía de alta complejidad, ¿no? En la cual hay que implantar un corazón, y sobre todo la complejidad lo da la logística, que hay que hacer una labor coordinada de traer los órganos, marcado por un tiempo límite de viabilidad, de tiempo útil de vida del corazón, del órgano. Entonces, se sincroniza, llevamos a nuestro paciente a sala, y una vez que el paciente ya está en sala, están los órganos acá, procedemos nosotros a nuestra cirugía. Una vez que se realizan las anastomosis y de todas las estructuras internas del corazón, el paciente, nuevamente, vamos nosotros a hacer la cirugía del implante renal, y igualmente se prepara el riñón y lo implantamos en la fosa, ¿no? Después de eso, en sala de operaciones, pues, se dice un equipo multidisciplinario, en la cual intervienen, pues, anestesiólogos, cardiólogos, enfermeras, licenciadas, y el equipo de cirujanos. El paciente, una vez que termina la cirugía, pasa a una unidad de cuidados intensivos, ¿dónde es tratado y atendido en las primeras horas de su postoperatorio, que es tan vital como en el mismo evento quirúrgico, no? Perfecto. Entonces, y justamente, ya que nos comentaron que es muy complejo, vamos a hablar con el mismo paciente. Y, bueno, voy a rodearme por el tal caso, porque el señor todavía está recuperando fuerzas. Y también me acompaña su novia, la señorita Erika. Ellos se van a casar en septiembre. Lo que nos preguntaba Carlos es que ya le pidió... Él le pidió, él se aseguró, antes de la operación ya le había pedido la mano. O sea, antes... ¿Así es, Carlos? Sí, sí, sí. Fue una promesa antes de entrar a la sala de cirugía, que iba a salir, le juré que iba a salir de acá y que nos íbamos a casar. ¿Tú estabas con seguro de que ibas a salir victorioso de esta...? Seguro, siempre. Nunca me he dado mi brazo a torcer, siempre he sido un luchador, nunca me he rendido ante nada. ¿Cómo cambia tu vida con esta operación? Cambia en 360 grados. Ahora sí podré volver a ser feliz, como hace 10 años, desde hace 10 años que tengo esta enfermedad, ¿no? El renal y el corazón, ¿no? Pero ahora sí tengo muchas ganas de vivir el día a día, realizar mis metas, cumplir todos mis objetivos, y el primer objetivo que tengo es casarme con Erika en septiembre. Erika, ¿cómo te sientes? Porque prácticamente es un trabajo conjunto, o sea, tú has tenido que sobrellevar esto también con él. Sí, incluso siempre yo le decía, este es un trabajo en equipo, ya no eres tú solo, somos los dos ahora. Ahora, si te duele algo, nos duele a los dos, y tenemos que superarlo. Siempre hemos hecho eso, siempre hemos superado los retos juntos. ¿Han llorado juntos también? Hemos llorado juntos, hemos leído juntos. Hemos leído juntos, hemos viajado, hemos hecho de todo. Todos juntos, en las buenas, en las malas. Cuando me sentía mal, nos teníamos que ir a emergencia, pasar horas y horas y horas. Ahí estábamos juntos. ¿Siempre apoyándote ella? Siempre apoyándome. Ella ha estado en todo conmigo. ¿Y ahora ya planean tener una familia o ya es muy mucho? No, familia próximamente no. Simplemente es vivir el matrimonio, más que todo, de paso de que yo termine de consolidarme con mi salud y terminar mis estudios. Erika, tiene nuevo corazón, pero es el mismo hombre del cual te enamoras. Sí, es el mismo, es el mismo hombre que me enamoré, luchador, perseverante, positivo, y que me hace reír todos los días. Siempre tiene ese buen ánimo. Siempre, a pesar de que salió de estar sedado, me hizo reír. No cambia. Y eso no me gusta. Me gusta que esté así. Una mujer muy enamorada, María Jesús. ¿Cómo puede ver? ¿Puedo pedirle que robarle un beso? Una expresión de amor aquí en el Hospital Instituto Nacional de Corazón, María Jesús. Solamente para finalizar, la mamá del paciente está acá también a mi mano derecha. Voy a acercarme hacia ella. Señora, ¿cómo está? Bueno, felicitaciones porque ya tiene, se expande la familia ya. Tiene una nueva miembro en su familia. Tengo una hija más. Ya no son tres, sino ahora tengo cuatro hijos con Erika. Usted ha sido testigo presencial de todo lo que ha padecido su hijo. Sí, de verdad, en todo momento Erika ha sido un apoyo para mí al 100%. Siempre las dos hemos estado detrás de Carlos. En momentos que yo no podía, Erika me sustituía y así hemos estado afrontando todo este tiempo hasta que ha venido por el tema del trasplante, ¿no? Acá en Cor. Ahora, que vengan nietos. Más adelante. Bueno, con cautela, la señora, la señora, la mamá del paciente toma esta noticia. Solamente para finalizar este despacho, el señor ha comprometido a la doctora Bafío a que sea su madrina. Incluso ya están elaborando el parte de bodas, me estaba contando fuera de cámara. Doctora, ¿va a estar presente en la boda del señor? Pero por supuesto, claro que sí, seremos partícipes de esta tremenda felicidad y acompañaremos a esta joven familia que se va a formar para desearles todo lo mejor en el futuro. El Seguro Social seguirá acompañándolos. El Seguro Social cuida de las familias trabajadoras de nuestro país. Ellos ya están pensando también en abrir nuevos horizontes laborales. Así es que seguimos juntos apoyándolos. Perfecto. Muy amable, doctora. Carlos, para finalizar, ¿algún mensaje para los televidentes, para algunas personas que están viendo? Sí, quiero decirle a todos los televidentes que tomen conciencia con el tema de donación de órganos. La donación de órganos es tan importante que como en este caso a mí me pudieron salvar la vida. Un niño de 14 años de Trujillo, ¿no? Gracias a ese gesto de amor de la familia de aquel niño, ahora yo puedo volver a ser feliz, poder tener un futuro y lo que pido es que la gente done. Cuando saquen su DNI, digan sí a la donación de órganos, que es un acto de amor. Y no saben cuántas personas pueden salvar la vida. Miles de personas están ahorita en lista de espera. Entonces, lo que les pido es que, por favor, donen, donen. Es el acto más lindo de amor que pueden hacer. Perfecto. Muy amable, declaraciones de Carlos Álvarez. Entonces, es el primer paciente de trasplantado combinado de corazón y riñón. Me piden, por favor, si vamos a finalizar con otro gesto de amor, por favor, para... Reto, por favor, para finalizar, para demostrar. ¿Qué le dirías a ella? La amo con todo mi vida y mi corazón. Igual, lo amo con todo. Siempre lo voy a amar. Lo amo y lo seguiré amando. Perfecto. Bueno, una romántica escena aquí en el INCOR, Instituto Nacional del Corazón. María Jesús, fuertes palmas para ustedes, doctores, también, porque hay que rescatar también el trabajo colectivo que se ha hecho con los médicos aquí. Entonces, esta es la información que te podemos trasladar, María Jesús, el primer paciente trasplantado de corazón y riñón, aquí en nuestro país. Y, bueno, y próximamente un futuro esposo, ya le ha pedido la mano a su esposa, la señorita Erika. Y, bueno, para esta operación se han durado 10 horas, más de 20 médicos. Incluso hay que también rescatar la cadena de solidaridad, porque los órganos han venido a destruir, imagínense. Policías, ambulancias, personal del aeropuerto, toda esta gente que ha venido, que ha ayudado para que el señor Carlos Álvarez pueda vivir. Desde el Instituto Nacional del Corazón de E-Salud, damos paz a estudios. Adelante, María Jesús. Excelente, Manuel, gracias. Estamos conmovidos con esta escena romántica de amor en la que, además, el protagonista de esta historia es una persona bendecida. Ha tenido la oportunidad de ser el primer trasplantado en dos órganos vitales, como es el corazón y el riñón.